El tema de la paz, sí, por supuesto. Pues digamos que estoy muy positiva, empezamos el 2014 con el pie derecho, realmente va a ser una campaña corta, dos meses, el 9 de marzo tenemos la cita, invitamos a todas las personas que quieran no solo registrar sus cédulas, sino hacer el ejercicio de su voto, apoyarnos en este empeño por llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá. Digamos que el eje de campaña tiene varias aristas, el primero es las personas como eje de las propuestas, ¿qué queremos? Pues centrarnos en la infancia, en la mujer, en los jóvenes, en la tercera edad. Que todos estos programas sociales que haya, pues estén enfocados hacia estas personas y que efectivamente tengan acceso a la educación, que es tan importante, acceso al trabajo, acceso a la salud, acceso al crédito, de manera que la gente también pueda generar programas de emprendimiento y pueda salir adelante. Yo creo que la única manera de romper estas brechas de inequidad que hay es a través de la educación. Y no solo la educación universal, sino de buena calidad. Entonces, igual, los empleos, no solo es importante el número de empleos que haya en la ciudad, sino la calidad de empleos, porque eso es lo que genera que una ciudad sea competitiva. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a construir a que haya paz, en la medida que cada cual tenga sus necesidades básicas, satisfechas, resueltas, ¿cierto? Por el otro lado, pues como defensora de derechos humanos, estaré atenta a todas las personas o situaciones que estén en situaciones de vulneración de sus derechos fundamentales. Y me parece que desde el Congreso puedo adelantar el control político inherente a estas temáticas y adicionalmente no solo impulsar, sino apoyar propuestas desde el orden social y también de seguimiento a las leyes que ya hay. Por ejemplo, ya existe la ley de víctimas, hacer el seguimiento de cumplimiento efectivo y también el seguimiento a los programas del distrito para estas personas principalmente. Lo que queremos es una ciudad donde sea rico vivir, que haya calidad de vida, que tengamos un aire puro, que la gente pueda estar en los parques como este tranquilamente, ¿no? Que pueda ir a su trabajo normalmente y no se demore por lo menos dos o tres horas para ir en el Transmilenio de un lado al otro. Entonces, los temas de movilidad son importantes, los de seguridad y por supuesto los sociales. Y la suma de una cosita y otra, pues a la final del día debemos tener paz, ¿no? No solo a votar el 9 de marzo, por la lista liberal L101, sino también a que me sigan durante esta época de campaña a través de arroba clara rojas L101 y ahí les estaremos informando de nuestras actividades diarias. Gracias.